El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo justamente en esta mañana de jueves. Vamos a hablar con Néstor Cabrera, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Llegó novedades por el precio de la leche, subió en Fonterra. Vaya si será importante esta novedad. Sí, hoy tuvimos un remate más de Fonterra, en el cual viene dentro de esa variación de que sube y baja, pero bueno, se mantiene en valores 3.400, 3.500 dólares, que es un valor que le ha permitido a la industria poder trasladar al productor primero una reliquiación hace unos días, en el caso de Conaprole, y bueno, un ajuste de un centavo de hora más o menos, depende de los sólidos de cada productor, a partir del primero de septiembre de este mes. Así que bueno, es... Pero además de eso creo que es una señal que hacía mucho tiempo que no recibíamos a los productores, porque generalmente cuando llegan los meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre, uno tiene un poco el temor de que porque aumenta el volumen de producción, que la leche más bien baje. Y yo creo que esta noticia, no solo el centavo de dólar que subió, que tal vez no es demasiado significativo, pero es una suba, es una señal, la señal de que no tengamos ese temor de que en el resto de la primavera la leche va a bajar. Y bueno, para nosotros, y si lo hicimos saber, como también muchas veces le hemos hecho saber al directorio que está bueno dar señales positivas, y bueno, y esto, como a veces le reclamamos, en este caso, yo creo que es el tipo de señales que necesita el sector, y bueno, obviamente que son bienvenidas, no por el efecto que pueda tener ese centavo, sino por el efecto que pueda tener la noticia como noticia positiva, pensando en los cuatro meses que quedan de primavera. Y que sigue justo en este momento, en mayor producción, donde el productor apunta a mejorar la rentabilidad en primavera, es como muy positivo, alienta bastante. Y bueno, son los meses donde más se produce, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que son los meses donde tenemos los productores la mayor producción, y bueno, por eso digo esta noticia, yo creo que, bueno, que ayuda al ánimo del productor, más allá que tenemos un tema financiero que también se viene trabajando, y que hoy también, intercambiando con el directorio, es un tema que ya está casi resuelto para los productores de Gona Pro, y nos gustaría también que esto se pueda resolver para el resto de los productores que no están dentro de la cooperativa, porque creemos que todos los productores tenemos que seguir avanzando en conjunto, pero bueno, también eso es una noticia que va a ayudar a descomprimir la situación financiera de los productores. Esta semana también, la directiva de la gremial se reunió con el directorio de Conaprole para tratar el tema de financiamiento, endeudamiento del productor, que está bastante complicado. La convocatoria o las reuniones que tenemos frecuentemente con Conaprole, en este caso, era ver un poco cómo viene el tema con el Brow, nosotros, las gremiales, nuestra gremial y las gremiales en conjunto hemos tenido reuniones con el subsecretario, con el ministro de ganadería, con el Banco de República, aún se ha ido avanzando a una solución, Conaprole también, Conaprole viene trabajando también desde hace mucho tiempo en una situación financiera, que creemos que es el principal inconveniente que tiene hoy el sector. Bueno, se ha avanzado, hoy nos comentaba el directorio que en el caso de Conaprole ha avanzado bastante, ya está casi terminado lo que es el... faltan algunos detalles, pero ya está casi cerrado. Y bueno, va a ser un crédito del entorno de 30 millones de dólares que, bueno, que Conaprole de alguna manera se compromete a tomar y bueno, veremos después los productores, vamos, cada uno por su lado, dependerá de lo que entienda que tiene que hacer en su empresa, pero bueno, es un apoyo, o un apoyo no, es un crédito del entorno del 3 centavos y medio por litro de leche, eso para un productor de un millón de litros anuales representa unos 35 mil dólares que va a tener de financiamiento, con ese financiamiento va a poder hacer frente a todos esos vencimientos que hay ahora en primavera, bueno, en los próximos meses, pero como eso de alguna manera se ha ido, porque ya están cayendo los vencimientos, nosotros le preguntamos ahí a Conaprole, bueno, ¿cuál es, qué medida hay para adelante para aquellos productores que hoy tienen que pagar? Bueno, sacaron una línea a través de Proleza de financiar a razón de 200 gramos por litro de leche por productor, o sea, que el productor va a tener que pagar el financiamiento que corrió para la primavera, pero a su vez va a tener un financiamiento hacia fin de año, hacia diciembre, esperando encontrar esa solución, que llegue esa solución final del crédito. En principio, nosotros en reuniones con el Banco de Repúblicas nos habían planteado que para mediados de noviembre, fines de noviembre podría estar, la información o lo que nos transmitió hoy el directorio de Conaprole también es lo mismo, así que bueno, ese apoyo está cerrado prácticamente, faltan algunos detalles, pero mínimos, así que bueno, lo que obviamente va a demorar un poco más de lo que los productores siempre entendemos que tiene que ser, pero bueno, la medida está, la solución va a ser esa, si uno mira ese apoyo, tiene bastante relación con lo que puede ser por los dos mil y pico millones de litros que se producen en el país, algo muy parecido a un FAL, que bueno, a diferencia de eso, cuando han salido los FAL ha sido obligatorio y hay muchos productores que no quieren ese apoyo, hay muchos productores que lo necesitan, y bueno, acá el productor que lo necesite lo va a poder tomar, el que no lo quiera no lo toma, o si alguien no tiene deudas, puede tomar ese crédito y hacer cualquier tipo de inversión, en el caso de los productores que de Conaprole el capital lácteo respalda ese crédito, ese crédito, o sea, no le va a afectar lo que son, no le afecta al productor lo que son, lo que es el plafón, ni va a tener que presentar otras garantías, eso es importante, hay algunos productores que son en el entorno de 100 productores que son categoría 4 y 5, que ahí es un poco más complejo, pero bueno, lo está trabajando, por lo menos eso es lo que nos comentó el directorio, que lo están trabajando los zonales caso a caso, así que bueno, esta solución que estábamos de alguna manera buscando, bueno, va a ser lo que de alguna manera le va a permitir a los productores todo ese cúmulo de cuentas que tenía en el corto plazo, poderlo diferir en un plazo más largo a pagar a partir de abril del año que viene en 48 cuotas y también, bueno, va a dejar alguna disponibilidad de dinero si no se toma todo el crédito para la cooperativa para también, de repente, a través de sus colaterales poder también aliviar un poco la carga financiera de los productores. No se toma todo el crédito Importante actividad que se va a desarrollar en el departamento de San José. Vamos a hablar en algunos minutos nada más con el asesor de la Asociación Nacional de Productores de Leche, el ingeniero Juan Manuel Ramos.